Que tal, que tal, que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, nuevo video de Call of Duty Warzone Y hoy chicos, he decidido comprarme las skins de un equipo de la CDL Hay distintos packs de distintos equipos de la Call of Duty League Y como pasaba el año pasado, ese pack te da un camuflaje para poder equipar en todas las armas Yo estaba entre el de Atlanta Face, que ya sabéis que soy fan de Face, que hice el Face 5 y me dieron por el culo Entre el de Optic Chicago, para la gente que no lo sepa, yo hace muchos años estuve en el canal de Optic SP comentando el Top Sniper Y también pues le tengo cariño a Optic porque en su momento me ayudó mucho a crecer en el canal Ponerme por los comentarios cuántos se acuerdan de los Top Sniper que hacía en Optic SP Y entre la skin de los Mutiners, que es una skin que es que es un equipo, a ver, sigue siendo equipo top de la CDL Pero sinceramente, si me dices que jugadores hay en ese equipo, no tengo ni idea Pero es que las skins de ese pack están increíbles Y estaba yo ahí dudando de decir cuál me compro Y al final me decanté por el pack de Optic Básicamente porque el de Face lo compré el año pasado Y esa skin especial que la puedo poner en todas las armas del juego Tengo el camuflaje de Face del año pasado De hecho, hace poco subí vídeo con la Grau jugando con ese camuflaje Hace un par de días Con el vídeo de si seguía mereciendo la pena la Grau o no Y dije, mira, pues me voy a comprar la skin de Optic Y así tengo tanto las skins de Face como las skins de Optic dentro en Warzone Hay un pequeño bug y es que no te deja equiparte el camuflaje en las armas del Modern Warfare Y me vais a decir, oye, tú cómo te has puesto el camuflaje en la Galil Que lo vais a ver cómo juego en esta partida con la Galil Básicamente tienes que meter dentro en Modern Warfare En el multijugador de Modern Warfare Hacerte una clase, un modelo Guardar un modelo con esa skin equipada Y luego volver a Warzone Y ahí te puedes equipar el modelo con la skin del equipo de la CDL que tú quieras Si no tienes el Modern Warfare Pues de momento no te vas a poder equipar esa skin dentro en Warzone Si son armas del Modern Warfare También os digo que estoy jugando con la skin de Operador de Optic Que es increíble Me flipa la skin, es súper bonita, los guantes y tal Pero tiene una pequeña desventaja Y es que eres un muñeco verde fosforito moviéndote por el mapa No vean lo que me contó sacar una partida con el monigote verde fosforito para ir moviéndose Pero en fin chicos, la partida está muy guapa, está muy maja Y decirte que ahora mismo estamos en directo en Twitch Abajo en la descripción Sinapsis y YGT donde hacemos directos todas las tardas Así que si te quieres venir para vernos cómo jugamos un ratillo al Warfare Y cómo sacamos más partidillas Que falta ya muy poquito para la temporada número 2 Y que además pues vamos a hacer un especial 12 horas en Twitch Cuando consigamos los 300 suscriptores Así que si no tienes que utilizar el Twitch Prime Pues abajo en la descripción tienes mi canal de Twitch todos los días en directo De lo que va de año no he fallado en hacer directo ni un solo día Es decir que soy un streamer comprometido con su labor Así que abajo en la descripción Twitch, sinapsis y YGT Vamos con esta partida Jugando con el pack de skins de Optic De la CD No hay más comedia en el directo Ay que cayó Tomá Ya empieza la comedia en HD Ah que me vienen dos Hostia una escopeta No te remata no te remata eh Hay otra más en la izquierda Verde por verde Me vienen dos aquí Madre mía vaya lobby de tryhats Arriba arriba Mucho tryhats Mucho eh Vaya No No Uy Oh no Damn it Que loli tío Vale vamos a una tienda Compramos chapas Un bone Un momento Aquí no sale eh Vamos a Mirad mirad Está reventadísimo eh No pero que nos la han petado a nosotros Ah bueno Vale van a ir a por faltarme Estos no se lo esperan Porque le damos una emboscada Mortal Emboscada de la comedia Hostia te están disparando Cuanta comedia Me dais placa Ah que me está disparando de arriba No de abajo Te he dado Tengo a V Un comediante Ay este miento para mi De arriba De arriba Cuanta comedia De naranja hay una Vamos con esta gente Muchas gracias bro Por tus cosas Voy para allá Voy para allá Va a la tienda a resear Cuidado Oh no Oh no Abatido Ya a rematarle Abatido Eh gente ahí Cruzando chicos Joder tío Tira una termita Pensando que era un enemigo No me lo acabo No me lo acabo No me lo acabo No me lo acabo Necesito ayuda Recibido ¿Cuántos? ¿De dónde Sina? No sé dónde me han disparado De alguna casa ¿no? De aquí o de aquí Por ahí al fondo Es que me marca la Mira la casa Hostia Alguien puede subir Sí voy Aquí abajo Estoy muertísimo Me estáis poniendo un comediante A ver si le puedo No me he tirado Me he tirado Nada Demorado Creo que me remata mi aéreo Demorado Sí de la derecha Salterá uno Yo me abriría Izquierda Si no como que está vivo Porque tenía otro rost Me quiere meter debajo suya Pero me revienta Mira Nice Nice shot Se lo sumo otra vez Se pira para adentro No se pira para adentro Vale Cuidado Cuidado Me mata Me mata ¿What? Pero si Es imposible que me vea Sí ya no Quita la marca ¡Rezona! No puede ser No puede ser Me ha batido a uno ¿Quiere de izquierda del todo? Aquí otro Vale Lo están reseando Lo están reseando Ah ¿Qué hace? ¿Cómo? Que hay uno en rojo No pero ¿Qué pasa? Cuidado Chicos aquí a izquierda Eh Se ha reseado Sina ¿Dónde? Que has marcado aquí en verde Pres Marca verde Que hay gente aquí ¿Cómo? Venga Cuenta el trabajo Han reseado Sí, más gente en izquierda Por eso le he pillado yo el camión para cruzar Y cuidado naranja Me disparan Me disparan de bomberos Arriba bomberos Roto Roto Arriba Abatido Muy buena Muy buena Muy buena Está muy cerca El bombero va a morir Mira azul Mira azul Mira azul Mira esto Están buceando todos Sigue arriba tío Se ha auto reseado Abatido otra vez Pongo al volante Abatido el gulag Me ha venido por el de derecha Me han crackeado Nice Hacking Está junto aquí en el muro De abajo Hay gente en esta casa Yo voy a bajar aquí en la tienda un segundo A comprar autores y UAVs Yo estoy en el pozo aquí Oli puedes venir y te compras tú también Tengo gente aquí delante Primero el UAV para vosotros Ahora la autores Muy buena UAVs Muy buena Muchas gracias bro Estamos yendo Vale De hecho está cerrando Vamos a subir el high Acaban de revivir aquí creo Sí Lo saco lo saco eh Ah vale R con cobre ese En azul Tienes que subir ya Pues ahí te quedo maquinado Hombre Joder Hola 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 Que bueno Que bien lo has hecho tío Que bien lo has hecho tío Tengo que cerrar ya todos aquí Claro Seguir bien en posse Qué bien lo has hecho tío Este sí que lo has hecho bien Madre mía lo has hecho más mal que No Por en medio de No Arriba Arriba de De la casa Marca verde Marca verde Me autorreseo eh Me los gasto Ay mierda Va cracker No tengo Permitas Lo tengo yo Lo tengo yo Si asoma lo tengo yo Va por atrás Va sin placas Sin nada eh Lo he batido De esta casa eh Azul Sí va a tener que salir Madre mía Qué malo soy tú Le he dado Hay más Reciate Intento Le intento disparar A ver si no Sí sí Va a salir el de verde eh Que salga Que salga el de verde Mira mira Ya está saliendo La puerta La puerta Cracket uno Abatido No disparan los de arriba Abatido otro de arriba El de arriba Con mucha pasta eh Voy a comprar aquí atrás Sí Me ha dado aquí el de uno ¿Y el de detrás Que ha salido ya? El de detrás sí Me ha dado aquí Me acaba de dar aquí Ah vale 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 ¿El chico ha avanzado o qué? Sí Mira Está avanzando ya Hay uno eh Sí Tíralo Cuidado a los roces De aquí arriba No le veo almenda Yo he tirado uno eh Yo no sé ni cómo me he salvado Oro Está cruzando Está por el poste Amenazo dos Es que lo hace un poco Es que lo hace un poco de Descubir Tío ¿Luzamos o qué? ¿Vamos a por ellos? Sí Sí Está subiendo la montaña Marca verde Vale vale Tenemos el Hayo en nosotros Antes Let's go Pájaro ya Voy yo a por el Tadamarka un momento Oa tío ese Oa tío ese Oli Vale 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 Me están cazando Los de atrás de morado Bueno Puedes ir por el borde de zona Ya pillé el contrato este Si vais por el borde de zona Por aquí Sin hacer ruidos No está mal esa tienda Está justo en el límite Claro Por eso Podéis ir por el borde Pero tenéis que daros prisa Porque Yo tengo un puntito de máscara Yo no tengo Pero si da igual Que no tengan máscara Está justo en un paso Además Está un paso de comedia Eso Está un paso de la victoria Está un poco comediante Esa tienda Chicos No puedo entrar a la tienda Porque no tengo máscara No Chicos Me hago Chico Me muero Lo siento No, no, no No ¿Y con esto qué hago? No sé Se me ha cago La máscara Me cago en la ¿Qué hago? Está la caja ahí Pero la caja Habrá comediante Se la caja Uy Hay comediantes aquí Sí, sí, sí Roto este O sea, tío Está corriendo, eh Un comediante aquí Está viniendo Está viniendo Claro, ya saben que venimos Solo para que se me rompa la máscara ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, no funciona, eh Dentro de la casa ya Me cago en la casa Me da igual Yo me he subido arriba Tienes que comprarte otra máscara Ha subido en esta casa Y hay otra ¿Qué haces? 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 Tengo cero balas ¿Qué haces? ¿Tenéis? Yo sí, sí Toma aquí ¿En gasolinera? Aquí ya, tirada Marcada Aquí Vale, en gasolinera hay uno O dos Cuidado por el borde de zona Chicos Por derecha A la zona segura Vamos Yo fíjate lo que te digo Que iría izquierda Por tener el high, eh No queréis matar La máscara molesta Ya Si ves otra máscara en el suelo Cámbiala Se pegan aquí Mira, mira, mira Qué pecha de gente hay aquí Con gente aquí arriba Azul, eh Han reservado Chicos, hay gente aquí arriba Cuidado Estoy fallando mucho Ha caído un gulag por ahí Muerto uno en azul Pues normal Madre mía Qué tiro Tenéis placas No Conmigo, conmigo Conmigo No, que no lo remate No lo remate El comediante Está aquí abajo Vale, yo te reímo Va, va, va Yo voy, pero Estoy curando Aquí Me apunto el sniper Desde Uy, le he fallado todo Le he fallado todo Que no lo remate Que no lo remate El comediante Uy, estoy muy imitada, eh Chicos, nos disparan desde la casa de azul Por ahí, eh Ya, ya, me acabo de reventar ¿No tenéis caja de placas? No, tres tenía En la ventana de morado Ventana de morado Sí, en morado ¿Cómo sigo en la derecha, eh? Es que están en derecha En azul y en morado, eh Lo acabo de ver Son un poco comediantes Cuidado Máscara No, la he pillado sin querer No, no Hay una máscara aquí Voy a pillarla ¡No! Déjase la press Espera Mira, en azul veo uno Están aquí hablando, eh Muerto en azul Vale Otro más Así que era que Ha batido Dos ha batido Hay un tío aquí en la casa Chicos Arriba en la casa Nadie ve eso Silencio, silencio Está batido Hostia No puede ser Son varios Son varios Son varios Son dos más O tres Tengo que salir de la casa Tío Sal, sal, sal Qué buena Qué buena Es uno más, creo Uno más, eh Cuidado Me estoy curando Me estoy curando un momento Sí, está arriba Oh no Oh no Cuidado Oh no Oh no Casi sale mal Si me das pasta Resuelo a Loli Yo ahora veo un HD Toma el dinero Te lo juro Casi sale mal Pero salió bien Arriba de la casa Vale Tiene cuidado Ahí, no entiendo por qué Me he tirado al otro Bueno, venga Me ha reventado Están fuera Tienen que salir, eh Aquí hay un fusil De percusión Al frente Como somos otra vez Le reviento Oli, cuidado enfrente Joder De azul, de azul Encima nuestra Arriba Sí Nada, no puedo creer mal Le he dado abatido, abatido El de arriba Vale Lo he reventado, tú A mirar, el morado Abatido, el de morado Abatido, el de arriba Lo ha matado Quedan cuatro tíos ahí en verde Cuatro, cuatro Cuatro últimos No, estoy cegado Por favor En la casa, en la casa Venid Lanzo una churdidora ¡Ah! Vente, Ferez Aquí, conmigo Conmigo Un abatido No, están los dos tocaísimos Los dos tocaísimos ¡Let's go! Otro tíos más ¡Vamos! ¿Habatido otro? Ah, no, queda uno Da uno Venga, chupad el cual ¡Vamos! ¡Olé! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No, don, comedia! ¡Ya llegó! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Go! 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 Ahí, ahí, chicos Estrenando El emote de victoria Estrenando el emote de victoria Todo en el chat victoria Victoria, victoria, victoria Vamos, chavales Victoria, victoria, victoria En el chat te digo Ha sido una partida Interesante ¡Gigiís! 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 Tíralo a UV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Y iremos así